Amigo, colega, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. ¿Le diagnosticaron erliquiosis a tu mascota, a tu perro? Bueno, platiquemos de ello y veamos cómo podemos actuar y qué es lo que podemos hacer. La erliquiosis canina es una enfermedad provocada por un microorganismo llamado riquetsias. Y esta riquetsia puede ser un problema muy, muy grave en la salud de nuestras mascotas. Lo más preocupante de estas enfermedades de la erliquia es que puede ser en sus primeras etapas muy silenciosa. Por lo tanto, puede ser que pase desapercibido y nadie se dé cuenta hasta el último punto donde nuestro paciente ya se vea muy grave, nuestra mascota ya se vea muy triste, muy decaída. Entonces, ¿qué es lo que lo puede causar? Como ya les había mencionado, la erliquiosis canina es una enfermedad causada por una bacteria llamada riquetsias. Y esta riquetsia puede ser transmitida o es transmitida por la picadura de garrapatas infectadas. Y ya que les pica la garrapata, ya que la mordió, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se va a llevar a cabo todo ese proceso para que se infecte mi mascota? Lo que va a suceder es que la garrapata infectada va a picar, va a morder a nuestro animal. Esa bacteria, la riquetsia, va a transmitirse en todo el torrente sanguíneo, en toda la sangre. Y toda la sangre va a llegar a diferentes partes del cuerpo. Pero una vez, entrando el torrente sanguíneo va a invadir y se va a multiplicar, afectando principalmente a los glóbulos blancos. Que si no sabemos, o si sí sabemos, los glóbulos blancos van a ser los encargados de las defensas de todo el organismo. Entonces, si las defensas están muriendo, por ende no va a haber defensas y esta bacteria se va a empezar a reproducir muy muy grande y va a afectar a todo el organismo. Entonces va a afectar al sistema inmunológico y puede afectar a otros tejidos del organismo. Mucho ojo, sabemos que la erlichiosis canina se va a transmitir de una garrapata infectada a un perro, a un animal. No se va a transmitir de un perro infectado a otro perro infectado. La única manera que suceda esto es que un perro tenga una garrapata infectada, vaya, salga y se una a otro animal o a otro perro en ese momento y lo infecte. Entonces no se preocupen si tiene un animal con glóbulos blancos, que vaya, ya sea por estornudos, por las heces, vaya a infectar al otro. Únicamente garrapata infectada a perro, no perro a perro. Y una vez sabiendo eso, ¿cómo nosotros vamos a saber o vamos a más o menos ver o sospechar que nuestra mascota tiene erlichia? La erlichia canina se presenta en tres etapas, la aguda, la subclínica y la crónica. Tenemos la primera etapa, la primera etapa es la etapa aguda y la etapa aguda más o menos son entre las tres y las cuatro semanas después de la picadura. En esta etapa, como es la etapa inicial, puede pasar desapercibido, o sea, ni ustedes ni yo podemos darnos cuenta de así de ¡pum! Ya, hay erlichia. Pasa desapercibido y a veces es como un poco difícil diagnosticarlo. Pero, ¿qué es lo que podemos observar si llegaran a verse síntomas en esa etapa? Nuestra mascota puede presentar fiebre intermitente y esto es porque el cuerpo necesita frenar esa invasión o esa reproducción. Necesita elevar esa temperatura para más o menos quemar esa bacteria y que no se reproduzca. Por eso va a tener fiebres intermitentes, picos elevados de su temperatura. Puede que tenga algunas hemorragias, unas hemorragias como esporádicas, ya sea de la nariz, de la boca. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado, la erlichia afecta a los glóbulos rojos o a células del torrente sanguíneo que van a ir las plaquetas. Y sin plaquetas no va a poder hacer coagulación y no va a poder hacer una cicatriz. Entonces, cualquier sacudimiento, o sea, cualquier lesión puede que sangre. Puede también presentar temblores y debilidades y esto es porque va a afectar al sistema músculo esquelético. El músculo necesita mucha sangre para poderse mover. Si no hay mucha sangre, el cuerpo no se puede mover. Entonces, por ende, lo vamos a ver débil, lo vamos a ver como tembloroso y sin ganas de realizar muchas actividades. Y por lo mismo, puede que presente apatía. O sea, que no se quiera mover porque se siente muy fatigado, no hay sangre, no hay con qué nutrientes o energía poder mover todas esas masas musculares. Entonces, prefiere estarse relajado. Y eso es lo que podemos ver en la fase aguda. ¿Qué es lo que podemos observar en la fase subclínica? Puede que en la etapa los síntomas no sean totalmente evidentes, pero la bacteria de la erliquia canina esté presente en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Puede presentar pérdida de peso. Una pérdida de peso gradual, que cada vez lo vayas viendo como más delgado, que esté comiendo lo normal, pero lo veas más más delgado. Y esto es por la implicación que tiene la erliquia en el metabolismo. O sea, no va a absorber adecuadamente sus nutrientes, no se va a llevar a cabo esa función. Por lo tanto, no va a absorberlo, no va a generar energía, no va a generar masa muscular y lo vas a ver más delgado. Casi lo mismo que en la aguda, vas a ver ligeras cogeras, o sea, que va a estar como rengueando, levantando una patita con dolores. Porque también, si afecta el sistema músculo-esquelético, va a estar afectando las articulaciones. Y sin las articulaciones, pues no se va a poder mover adecuadamente. O sea, le va a costar realizar movimientos que naturalmente le tendrían que ser súper sencillos. Y también, la fatiga. Si está perdiendo sangre por las hemorragias, porque no está comiendo bien, porque no está absorbiendo sus energías, pues va a tener fatiga, no se va a querer mover, como cualquier persona que le sucediera eso. Y en la última etapa, que es la etapa crónica, puede ser que la enfermedad, pues ya, persistente, para mucho, mucho tiempo. Por eso es crónica. Los signos clínicos pueden ser un poco como más sutiles, como que se asoman, como que no. Y entre más tiempo pase, entre más tiempo avance, los signos clínicos pueden ir variando más y pueden empeorarse. Es la etapa como que hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Algunos signos clínicos que podemos observar en nuestra mascota o que podemos ver ahí en casa, si sospechamos de que tiene erliquia, puede ser lo que ya habíamos comentado, la pérdida de peso gradual. Nuestro paciente o nuestra mascota va comiendo normal, pero va perdiendo ese peso que debería ir ganando. Puede tener anemias más herberas, porque ya les había comentado, la erliquia va consumiendo esos glóbulos rojos. Entonces, si no hay esos glóbulos rojos, se va perdiendo la sangre y se va quedando sin nada. O sea, se va vaciando literalmente. Las hemorragias también pueden suceder. Si se afectan los glóbulos rojos, si se afectan las células de la sangre, se van a afectar las plaquetas. Entonces, por ende, si se corta, si se golpea, va a ser muy susceptible a que empiece a sangrar. Y en la etapa crónica también podemos agregar otro signo que podemos ver en nuestra mascota. Y es problemas oculares, problemas en los ojos. ¿Qué es lo que podemos llegar a ver? Podemos ver enrojecimientos en la parte blanca, que es la esclerótica. Podemos ver que nuestro paciente, a nuestra mascota, puede tener dificultades para ver. Que esté chocando, que le cause mucho dolor. O que tenga muchas secreciones en los ojos. Entonces, hay que tener mucho cuidado si vemos como estos signos clínicos en nuestra mascota. Puede afectar también no solo la sangre, no solo los ojos, no solo los músculos. Sino que puede afectar otros sistemas. Sistema respiratorio, sistema, bueno, el cardiovascular pues ya lo está afectando. El músculo esquelético, ¿sí? Puede afectar otros órganos, hígado, vaso, riñones. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en estas etapas. ¿Y cómo vamos a prevenir la erlichia canis en nuestra mascota? Uno de los principales cuidados que creo y creo que es el más fácil es el uso de los antiparasitarios. Antiparasitarios hay muchos, hay muchos laboratorios, hay muchas presentaciones. Tabletas, pipetas, collares. Nada más hay que tener en cuenta que algunos no van para todos los parásitos. Unos son para parásitos internos, otros son para parásitos externos. Entonces, hay que tener mucho, mucho en cuenta esto. Y hay que ver que sí sean para garrapatas y para otros parásitos que pueda haber en el ambiente. Otro cuidado que podemos tener en nuestra mascota en casa es la revisión y las limpiezas constantes, ¿sí? Si tú sales con tu mascota al parque, si vas al parque, si sales a la calle, pues trata de que cuando llegues a casa hay que revisarlo más o menos minuciosamente, ver entre cada pelillo. Bueno, no entre cada pelo porque si no, nunca acabas. Pero ser como muy generalista o estar palpándolo para ver si no hay una garrapata pegada. Si hubiera una garrapata pegada, bueno, la podemos separar con unas pinzas. Las garrapatas se pegan a la piel, más o menos así. Tú la pinzas por la cabeza y la separas desde la cabeza, no desde el cuerpo porque a veces se queda la cabeza. Entonces, hay que separarlas de esa manera y si te da miedo, bueno, llévalo al médico veterinario para que te quite esa garrapata, ¿va? Pero hay que tener esos cuidados, hay que checarlo muy bien para que no haya o descartar cualquier posibilidad de alguna garrapata que se haya pegado a nuestra mascota. Hay que tener un entorno muy limpio. Si tú vives en una casa que tiene un patio con pasto, hay que tratar que ese pasto esté corto o ese césped que esté corto, que hay que tener todos los cuidados también con sus objetos, camas, cobijas, lo que le tenga el perro en contacto, pues hay que lavarlas, ¿sí? Porque a veces se esconden las garrapatas. O si tu mascota no sale a la calle, mucha gente me ha dicho eso, que no sale a la calle pero se infecta de garrapatas, pues las garrapatas escalan, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque no lo saques, las garrapatas se pueden meter, pueden ir buscando y se pueden pegar a tu mascota. Entonces hay que tener esas limpiezas con sus objetos, sus platos, cobijas, camas, hasta él, ¿sí? Hasta ti. Hay que revisarse bien que no se les haya pegado ninguna garrapata. Entonces, en resumen, pues la prevención es todo, ¿sí? Para tratar de reducir esa incidencia que le esté dando el líquia a los pacientes es la prevención. Hay que tener esos cuidados esporádicos, hay que desparasitarlos, hay que llevarlos al veterinario para que les hagan estudios o chequeos, ya sea semestrales, mensuales, anuales, para poder descartar alguna enfermedad. O descartar que esté en una fase aguda, que ninguno de ustedes esté al tanto y que ya no les pegue hasta el final, ¿sí? Entonces hay que llevarlo al médico para que le haga sus estudios de sangre, biometría semáticas, químicas sanguíneas, frotisanguíneos, y ellos ya les dirán si está libre, si está empezando, si lo agarraron a tiempo o lo que salga, ¿va? Entonces, si tienen alguna duda, bueno, pueden escribirme acá abajo en los comentarios. Si quieren que hablemos de otra enfermedad, platíquenmelo, los estaré escuchando y sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.